Eh, ¿alguna unidad disponible para recogida? ¿Dónde se encuentra, Gustavo? Eh, me he despertado en... Nada, en la federal ¡Anda, qué bien! Sí, he venido a ver a mi prima, que está encarcelada Gracias Venga, te hagas un buen día Muchas gracias, compañero Tremenda máquina, piladelfio Eh... ¿Sigues esperando? Eh, sí, nos tomaron ayer los datos y dijeron que nos iban a llamar Estoy... Eh... ¿Usted sabe lo que es la puntualidad alemana? Eh, sí Básicamente quiero que Nada más que nos avisen, yo estoy aquí, ¿me entiendes? Pero ayer Pero ayer el superintendente ¿Te pasó las oposiciones o algo así? No, yo fui Solo a los del segundo grupo, a los del primer grupo Nos dijeron que nos iban a llamar Pero se han cogido hasta la familia Adams No van a coger a este tío Ok, ok, voy a informar, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias Gracias a ti Pero se han cogido hasta la puta familia Adams No van a coger a este tío A ver, ¿hay comida? ¿Ha rellenado Gordon? Porque va... Madre mía, ¿cómo comen tío? Trabajar Disponible Acuida como refuerzo Actualice de 20 por favor 10 y 10 Voy a pillar ¿Cuántas balas tengo? 48 Perfecto Voy a pillar alguna más Voy a pillar alguna más Acceder Inventario policial No No era aquí Era en equipamiento Munición para pistola Pillar Tres cargadores más ¿Por qué no? Para ir bien a full de pana Compañero, Serguéi Ha retrasado mental Y acaba de saltar Para el vehículo Para Para y lo recoges Para la persecución Los dejo que se vayan ¡Bum! Pasti, pasti, pasti Me la tomo Venga Ahí está Me guardo la pipola Y vámonos ¡Bum! Dale, dale, dale Yo sé que hace Oposiciones individuales ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué queréis? Hostia Pues oposiciones ¿Oposiciones? Sí Que han dicho Que creo que hacían Individuales a X gente Sí, tenéis que preguntar Por Gordon Sí, sí Se está de mala hostia hoy A gente Yo las pasé Pero estoy esperando Que me digan algo Tú no eres el que me decías Bien cabrón ¿Cómo? Claro, claro Tú no eres el que me decías Bien cabrón Yo te encontré En una tienda Sí, creo que sí Ah, iba bien cabrón Ese día, eh Ah, viste, viste Iba bien cabrón Iba bien bacano también, eh ¡Opa! ¡Opa! El regalito ¡Opa! ¡Oye! ¡Hale con la porra, hombre! ¡Regalito de viernes! Perdón, perdón, perdón No pasa nada, hombre ¿A quién no se le ha escapado? Una puñalada de colegas ¿No? Típica puñalada de coleguitas Sí La banderita y todo, eh Epa ¿Lo has visto, agente? Epa No sé de qué me habla Esa es mascarilla del COVID Claro Mira, opa Ese da más mala pinta que yo Que tú lo sepas Este, pero si te tiene una pinta de hijo puta Que flipas A ver, ¿qué tiene que ser? Este Y se quiere pasar desapercibido Con el traje de chaqueta ¿Te has dado cuenta? ¿Qué di? ¿Me estás hablando? Tú El que va bien cabrón ¿Cómo te llamas? Samuel ¿Y tú? ¡Diablo, Samuel! ¡Tú te has prendido! ¡Ap! 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 Samuel, ¿qué más? Ya me está buscando Samuel Drake ¿Dónde te encuentras, Gustavón? Hombre, pero, Samuel Pero si tienes más antecedentes Que el Chapo Guzmán ¿Y tú quieres ser policía? Mira, búscame a mi... ¿Cómo era tu nombre, agente? Me han obligado a robar dos tiempos Yo, Gordon Agente Gordon Ah, vale Lo que necesite a su servicio ¿Cómo te llamas? Kyle Yo me llamo Gustavo Y me gusta patear gatos, oye Yo soy Gordon Y hago de todo menos trabajar Kyle, Kyle ¿Cuál es tu apellido? Kyle ¿Cuál es tu apellido? West 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 Kai West Pero no, no, Kyle Kyle, Kyle K-Y-L-E K-Y-L-E L-E Kile 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 West Pero estás limpísimo, Kile Claro, por eso quiero ser policía Te lo he dicho Pero tú has sido policía ¿No te lo has ciudadano algo? Claro Es por eso que me quiero presentar Tiene experiencia ¿Tiene experiencia? Sí Yo he cumplido con mis casos Agente, búscame mi, ya verás Limpísimo ¿Cómo te llamas? Joan Puch He sacado la porra sin querer, eh No podréis hacer una sesión, ¿no? Este tío es agresivo Ahora Gordon te la hace Pues tú también estás limpio, Joan Hombre Va, Gordon, tío ¿Pero tú no eras Gordon? Yo soy agente Gordon Oye, Gordon Te lo prometo Hago de todo menos trabajar Se llama Gordon o Gustavo No entiendo, cada vez dice una cosa Se llama Gordon, yo soy Gustavo Oye, Gordon Venga, hombre, tío Gordon no trabaja Y Gustavo No seas así, tío No te cuesta hacer nada oposiciones Te prometo que no Gordón, yo estoy limpísimo 30 años en la Guardia Civil Va, tío, convenzalo Te lo prometo que voy a ser Tu mejor binomio, te lo prometo Conmigo no te va a faltar de nada Te lo prometo Joder, no me digas eso No, no, te lo digo pero muy en serio ¿Sí o qué? Uy, uy, uy Te lo digo muy en serio Joder Pero creo que han entrado ya muchos alumnos, ¿eh? Sí, pero seguro que no son igual que yo ¿Queréis que he hecho unos cuantos alumnos y os pille a vosotros? Sí, sí Mira, yo fui Felipe a la puta calle A la puta calle, venga Chupadla, todos por culo Fui policía en otra ciudad, ¿eh? Sí, pero Gustavo, ya en serio Hay alguna manera de que tú Converte a la posión A ver, es que Yo lo puedo intentar A ver, dejadme que pregunte Dejadme que pregunte Me voy corriendo Te diré, Gil ¿Conduces tú o llevas la radio? No, conduzco yo ¿Y esa quién es? Pues yo qué sé ¿Pero a quién cogió ayer, Conway? ¿A todo el mundo? No sé Le hice instrucción yo solo a 35 personas Para que luego digas que No me digas ¿Estaba la familia Adams Entre esa gente? ¿Gordon? Sí ¿Api? Estaba ¿Api qué? ¿No era Opa? Ah, no ¿Api no? ¿Ha pillado a la familia Adams De alumnos? Eh, ha pillado hasta un par de abogadas No, es de... Una era... Bueno, es que va toda blanca, ¿no? Es muy rara Joder Las dos son muy pesadas No sé ni cómo han entrado Me cago a la puta Meria que eche 50 Jute 10-20 Vamos en caminos como un 10-10 Hola, putita En otro día Dijiste que el día que te retiraras Me ibas a extrañar Yo sé que me ha mal ¿Y les hiciste las opos tú o qué? Sí Yo solo ¿Y cómo los notaste? ¿Verdes? ¿O qué? Una puta mierda Una puta mierda, ¿no? Esto va así Esto va así Pico, Gustavo Posible venta de droga 5 kilómetros Robo de vehículo 3 kilómetros Vale Vaya Que no han pillado 10-32 Pon un código 3 Let's go Que... Que esto es de locura, ¿eh? Es que claro Ahora todo el mundo quiere ser policía Primero nos echan mierda Y ahora quiere ser todo el mundo policía No, no Pero hay hasta cola Lo que no entiendo Es por qué Conway Le pasa las oposiciones A la familia Adams Y no se la pasa El tío que lleva esperando En un banco 3 días Que por cierto sigue ahí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí me dio Algo te ha dicho, Sergi En camino Gustavo ¿Quieres ir en cabeza? Let's go Espérate que tomo la puerta Nosotros vamos en cabeza Nos ponemos referencia número 1 Y ustedes número 2 Color número verde Nunca en rojo Por favor Coño de la madre Creo que mi compañero está un poquito para atrás No sé si me entiende A León le voy a pegar un bombazo En el cielo de la boca Le voy a hacer embajador de papaderta León Métete en la puta radio Estamos bien el día ¡Cuando quieras, rey! Venga, ya podéis iros ¿Qué hay? ¿Un segundito o algo? No, no hay nada Vale ¿Vosotros en cabeza o nosotros? Sí, nosotros en cabeza Van ellos Venga Vamos, vamos, vamos Gustavo, vamos, vamos Gustavo Let's go Esto es nuestro ya, ¿eh? Bueno, a ver A ver si empezamos por el buen pie Ah, esto lo pillamos, Gordon, ¿eh? Hombre Ve abriendo la tablet Que lo empapelamos Confío Confío en tu conducción, ¿eh? A ver No confíes en la mía Confía en la que la de ellos es pésima Escúchame, hoy tenemos que hacer lo de Isidoro, ¿eh? De hoy no podemos pasar ¿Pero lo hacemos sin Isidoro? Bueno, tendrá que venir, ¿no? No sé si viene, la verdad Igual es su día festivo Me cago en la puta Para una vez que está trabajando El cabrón desaparece Por cierto, le he puesto una nota en la tablet Sorpréndeme, ¿qué nota? Bueno, míralo tú mismo Esta no sé qué me haga Algo muy feo No se escapa, ¿eh? Es que... ¿Sabes qué hizo? ¿Sabes lo feo? Que solamente dos notas Una tuya y una mía El asqueroso, tío El asqueroso El sujeto se pone en aviso Por haberle visto envuelto En una pelea con unos amigos Y el tuyo es Mal uso de la tablet Bueno, por lo menos no es lo mismo que el título Hace mal uso de la tablet Claro, claro Es que a veces el título ya destripa a los otros, ¿sabes? No, no, ya, ya ¿Pero qué ha hecho? Eh... Bueno Utiliza... Le gusta mucho el botón federal ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Dónde va? ¿Dónde va, loquete? ¡Pisale, pisale, pisale! Me lo ultrapela, ¿eh? Si él juega sucio, yo también, ¿eh? Ahí está, eso Venga, pues activamos código Gordon Se va a cagar ¿Cuál es...? Vale, sí Que por cierto Lo que acaba de hacer es un poquito ¿Era enviado? ¿Era la federal? Sí Lo que acaba de hacer es un poquito ¡Ostia, ostia! ¡Toma! ¡Let's go! ¡Venga! Y sí Le fucking go ¿Le estáis haciendo códigos pilla o qué? Está haciendo código... Está haciendo cosas raras No te cortes, Leonardo Claro Código capa de Harry Potter Ha saltado por una rampa Como si fuera esto De Fast and Furious Por cierto Sí, es que la gente se cree Que aquí somos toretos ¿Qué dices, Gordes? ¿Te gusta Harry Potter? Sí Sí, sí Tiene una buena historia Tiene una buena historia De las mejores que hay Sí, me gusta Harry Potter ¡Epa, epa, epa! ¿Pero qué le pasa a este tío? ¡Se lleva la rueda doblada! Es cierto Por cierto ¿Conoces a Eli? A nuestra alumna Eli ¿Pero qué cojones? Pero oye, que estoy viendo el gordon Soy yo ¿Que voy borracho? Este está loco Venimos Venimos fumando de casa, ¿eh? Me quita la cabeza por la cara, ¿no, Leonardo? Porque él se da la polla No, este otro que viene fumado de casa Que si conoce a Eli Y nuestra compañera Lumna No ¿Debería? Bueno, pues Bueno, a ver Le he pedido unas galletitas Para nosotros ¿Galletas? Ella hace galletas, sí Venga, Gustavo Joder, que ya lo tiene ¿Pero, Leonardo? ¿Qué se piensa que es esto? No sé ¿Los Juegos Olímpicos o qué? Con su superior, León Por favor, respete Muy bien Muy bien, Gordon Le estoy dando ánimo a los cojones Por esto son cinco pavos, que lo sé A ver, si no hace ninguna tontería loca Lo tenemos Vamos a darle un poquito más de margen Dos minutos Y me pongo modo diablo, ¿eh? Y me la pela Gordon Le enchufa, le enchufa Y le enchufo, ¿eh? Ya le doy así Le doy un besito Pues eso Le he pedido galletitas Pa' ti Pa' mí Pa' el subcomisario A ver si el subcomisario deja el puto café de una poquitita vez ¿Qué bebe? ¿Mucho café el subcomisario? Está zumbado Luego le da diarrea a eso, ¿eh? Luego pasa lo que pasa Sí, sí, sí Luego, claro Se te afloja un poquito el esfínter Claro Que, por cierto, hablando de diarrea He rellenado la comida en comisaría ¿Cuánto te has gastado? Nada, tres mil dólares Pero que te lo paguen, ¿eh? Pide la pasta Hombre, y tanto Ya me lo han pagado, me lo han pagado Ah, vale, vale Tú, no seas tonto 17.000 pavos Voy a por un Porsche Que el viejo maneja panoja, ¿eh? No, no, eso por supuesto Hombre, si yo cobro una mierda Hazle un poquito de bullying con el megáfono Dile que pare ya ¡Para ya, cojones! ¡Y te vamos a pillar! ¡Para! Si te paras, te doy un cupón Del 2x5 Del Carrefour Este no va a parar ni para atrás Meri, una Cuida el último aviso de Robert Badulaquera Eso es más sensato ¿No? Sí, no está mal Hombre, es más creíble A ver, 2x5 me he colado un poco 2x5 es locurita, ¿eh? Por el culo de la Inco Es que lo llevo enfilado O sea, lo llevo Lo llevo Vamos, como Mira, 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 mira Él sí que está enfilado Vaya ¡Madre mía! ¡Para, borracho! ¡Para! ¡Tira! ¡Hostia! Acidente terrible 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 León ¿Paras o te sigo besando? ¿Qué haces, loco? ¿Paras o te como todo el morro? No me digas esas cosas ¡Basto borracho! ¡Tira! ¿Qué haces, loco? Me dice encima a mí ¿Sabes? Y pega un charto Eso es regalo Me he puesto Me he calentado Para ti pega un salto Anda Pega un saltito, tranquilo Te esperamos Que te va el coche Un poquito de lado No, mía, Leo, mía, Leo Ahora sigue Venga, let's go Joder Pero si lleva el coche Que parece un micromachine Amigo Ya basta Ya basta Ya basta Me tienes hasta la polla Me tienes hasta la polla Venga, bájate del coche ya Se acabó Game over, motherfucker Toma por culo ya, hombre Mi compañero va a borracho ¿Cómo vayan los dos? Me cago en la puta Bueno, primer éxito, ¿no? Muchas gracias, Gustavo Qué amable, ¿eh? Buen trabajo, Leonardo Sí Muchas gracias Vamos, Sergay Ya voy, coño Buen trabajo, Sergay Gracias, Gato Pues nada Pues primer éxito, ¿no? Venga, chocan sus cinco, coño H50 para Mary 1 Acuda a nuestro 10-20 como 10-32, ¿de acuerdo? 10-4, me voy a quedar solo, ¿eh? ¡Pull su hands up! Buenas noches Buenas noches, ¿cómo estamos? Un segundo Mary 2, unifíquese con Mary 1 Abandone ese código 1 ¿Cómo va la cosa? Pues a vos, por favor 10-4, me camino Y bueno Está Paquito también asustado Paquito ¡Boom! Paquito Se lo dejamos ellos Este código 3 Como es una moto Porque se queden en ellos Y realicen el código 3 y el código 1, ¿vale? O sea, con la Mary Venga, pues ya le negocio yo todo y ya está ¿Qué quieres a cambio de Paquito, Ray? Me gustaría que no me molesten a la hora de que yo salga de la tienda y escape con mi moto Me parece perfecto, mi Ray Pero no hagas tonterías con la moto, ¿eh? Si te vuelves muy loco, ellos también se volverán locos ¿Qué serían tonterías? Porque ya le pregunté a vos y me dijo que le tiré una farola en la cabeza Eso es tontería, ¿ves? Intenta conducir bien Escúchame, ¿te puedo decir algo? Decime Tienes la máscara masquerosa que he visto en toda mi vida Pero, pero por favor, es una máscara inclusiva Incluso los caballos con problemas mentales Bueno, no, no, está bien el tema de la inclusión, la verdad Está bien, está bien Pues eso, te damos salida limpia, huida limpia Y cara limpia, ¿no? Porque menuda cara me llevas Bueno, bueno Pues venga, que salga, sácame a Paquito Bueno, pues nada Compañero, Paquito ¿Eres filimeno? Sí, soy yo ¿Cómo estás, filimeno? ¡Cachondo! Bien, bien Aquí activo, atrapando delincuente Pues mira, este te lo dejamos a ti Venga, va Tiene cara tontito, igual no te cuesta No, no creo Es que encima es un ñañaño, ¿sabes? Venga, suerte Es un caballo, es un ñañaño Informa por radio Muchas gracias Vale Eh... Simplemente huida limpia y ya está, ¿vale? Vale, perfecto Venga Nos fuimos Nos fuimos Joder Qué buenos somos, Gordon Y qué poco cobramos Vale No, no, totalmente Qué buenos somos y qué poco cobramos A mí a ver cuando me atienden Que quiero vestirme ya guapo, coño Esto es tan la polla de esto Hay un Amunation a 5 kilómetros ¿Esto lo tiene alguien controlado? O vamos Eh... De lo mismo Voy tirando de mientras H-50 interroga para toda la malla ¿Hay alguna unidad destinada y asignada a Robo de Amunation a 5 kilómetros de la ciudad? 10-5 por parte de H-10 ¿H-10? ¿H-10? H-50 interroga, ¿qué es H-10? ¿Qué coño es H-10? Me cago en su puta madre Dile que vamos nosotros Esta 30 está realizando código 5 De Santi, eh... De Santi, ¿qué están haciendo ustedes ahora mismo? H-10 Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está usted, agente? Reina, más lejos no te has podido ir a atracar o qué? Eh... No, conducía yo ¿Sabes? Ah, entiendo Poli, demon Vale, ahora voy Eh... Dígame ¿Qué tienes ahí dentro? Pues yo tengo un muchacho ¿Sabes? Y yo quiero una salida limpia ¿A cambio del muchacho? Sí ¿Me vas a ser legal? ¿Vas a conducir bien? ¿No vas a hacer...? No voy a conducir yo, va a conducir él Porque si conduzco yo, esto no acaba bien Vale, perfecto Hola, mi rey Hola, ¿qué tal? Vas a hacer una huida limpia Y tal, no me vas a hacer The Fast and Furious Eh... No, lo voy a intentar Pero de momento no soy Toretto Me queda pelo Me parece fantástico Pues, hágale Eh... Eh... Pues sácame al... Al rehen Y empezamos Conduces tú, Gordon Camina más lento, Gordon No te vayas a cansar Muy buenas Aquí Freddy 50 disponibles Eh... Estamos en una... En una munición En una munición En una munición Dale Que cargo yo de este robo de aquí Dale Bienvenido Chim Cántame, cántame Te toca cantarme algo, tío Bueno, píllame a estos Píllame a estos Que yo creo que él sabía de lo... No, 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 que cantes Este sabe de lo que habla, ¿eh? ¿De qué? Voy a poner... Hostia, nunca tengo la manía De ponerme no disponible, tío Pero en H50 no debería, ¿verdad? No, no, no En H50 no Joder A una vez que le vas a hacer, cabrón H50 ahora se lo encasquetamos A Freddy Que para eso cobra más, ¿eh? Venga Vámonos No creo que vaya a durar Pregúntale, pregúntale ya Pregúntale ya Pregúntale si quiere que haya hecho con H50 Freddy, acabamos el código 1 Y te encasquetamos aquí a muerte del H50 No, no, aquí va, Gustavo Si lo hago por ti, Freddy, que sé que te gusta No, de verdad No, que sé que te encanta No insistas, Freddy, no insistas Vale, gracias ¿Sabes cómo me llame el hijo de puta este ahora? ¿Cómo te llama? Me dice ¿Qué pasa, gorda? Opa Faltada Faltada del año 4 ¿Te mete? A ver, a ver Ya te he acostumbrado Me hace gracia Este tiene algo preparado, ¿eh? A ver Hombre Ella me ha dicho policía demonio Con lo cual sé quién es Es más mala que la peste Pero no conduce ella Es un perro viejo, ¿sabes? Lo que pasa es que ese coche se gira Nosotros, pues, bueno Tenemos esto Uy, buena mago Hijo puta, ¿eh? ¿Ves? Este tiene cosas Pero bien, 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 bien Pero a mí no me hace Escucha, que no puedes tu música de radio Que te pongas a cantar todo algo Que no, que te entretienes y los pierdes A ver, que revise la radio Un momentito, cómo está la cosa Ordena, ordena la malla Ordena la malla, eso A ver, está Z30 acude al 1032 Del último código 3 Dile, dile Por el culo te lo ha dicho 10-4 Sí ¿Qué tenemos? El H50 Freddy Esto, Z10 Z, está todo orden Bueno, está ordenadita la malla, ¿eh? Está bien De nada Voy a recordar ¿Qué te parece? Uy, uy, uy ¿Qué te parece si recuerdo Lo de no disponible y disponible? Sí, sí, sí Ah, tuve presencial Recuerden Señores y señoras agentes De utilizar el disponible Y no disponible De la radio Cuando estén ocupados Gracias 10-4, señor Me cago en la puta ¿Qué mercadona, tío? Me cago en la puta Pase a línea 2, por favor ¿Tú eres más Mercadona o Carrefour? Eh, yo soy Yo soy de hacer la compra online ¿Para qué te voy a engañar? No piso un supermercado Desde el año 92 No me jodas, cabrón Pues si hacen la compra Es la hostia Te vas tranquilito Te pones la musiquita Yo no piso un supermercado Hay gente ¿Qué eres? Eh, ¿cómo se dice? Antisocial No Simplemente la gente Me agobia Me da como Fatiga Estás aguantando, eh Y eso que te la está jugando Toretto, eh No, por supuesto Que tú ¿Cómo me empiezas a estar hablando? ¿Neno? ¿Me entiendes o no, neno? ¿Sí? Sí Por de gracia Se me está pegando la mierda Es que es pegadiza, eh Mira que intento no decirla, eh Me lo propongo a mí mismo Pero me cuesta ¿Tú cuánto llevas en el cuerpo? Se te di encaminarlo Yo me aviso de robar De la última promoción Cuatro años ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? Te juro que yo no le di Se tiró él a mi coche Ay, Dios mío ¿Qué? Pero tú y yo antiguamente Nos hemos comido algún tiroteo y tal ¿Tú lo recuerdas, Gordon? No lo sé Es que... Es que no me acuerdo Yo estaba... Hace cuatro años Era oficial primero No, pero si yo me acuerdo ¡Uy, hostia! ¿Cómo o no? Es que no sé No sé, la verdad Es que yo no recuerdo Ni un Gustavo En su momento en la malla Entiendo, entiendo Menos que teníamos nombres en clave ¿Cómo era...? ¿No recuerdas dos encapuchados? Sí, eran... Eh... Dan y... ¡Eso, eso, eso! ¿Qué era? ¿Eras tú uno de ellos? ¿Yo cuál era? ¿Yo era Fred? ¿Cuál era de los dos? Ah, coño ¿Y Horacio es? Dan Calvin Klein Like your photo Hace no sé si fue dos días Me dijeron que un talo de hace También era uno de esos encapuchados Pero... Claro, claro Es una larga historia ¡Hostia! ¿Cómo no tira? ¿Iquierda o derecha? No lo sé Derecha ¿Otra vez derecha? Aquí te puedo hacer el lío, ¿eh? Buenísima ¡Otra! ¡Paramos o qué? Un código de tres Es este compañero Que va como un loco Venga, seguid un poquito más Sigan, adelante Demasiado amable estoy hoy Me cago en la puta ¿Y tú cuánto llevas en el cuerpo? Porque, a ver... Pues desde el 2000 2020 Diría yo A ver, a lo mejor... Vale, aquí me di un informe Hemos atrapado al sujeto Del robo al Baduraki Y ya está procesado Buen trabajo, compañeros D4 ¡Qué buen trabajo! Lo han pillado, ¿eh? Al de la moto ¡Hostia! ¿Qué? Están bien formados ya, coño No, el filimeno este es bueno, ¿eh? Te lo digo Estuve todo un día entero con él Y tiene cositas, ¿eh? Sí, 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 sí Has tenido buena idea En plan, venga Que se coman ellos este Baduraki solos Claro, porque ellos aprenden solo O sea, aprenden mucho más Uno siendo autosiciente Y cagándola Y que no se entere nadie Que la puedan arreglar entre ellos Antes que nosotros estemos encima suyo ¿Sabes? Porque va a llegar un punto Que a lo mejor nosotros nos tenemos En un futuro ¡Hostia, terrible! ¡Ay, ay, 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 ay! Lo pierdes, ¿eh? Todo recto Confía Pero ¿por qué se para el hijoputa? Estoy viendo cosas No veas, no veas Izquierda Tengo un palpito ¡Uf! ¡La puta que te parió! Deja el palpito ¡Ay! ¡Hostia, terrible! Vamos para comisaría Pero bueno, compañero Cuidado, cuidado Precionada, cuidado Cuidado tú ¡Ahí con el caballito! ¿Qué es esto? ¿La fiesta de la moto? No, pero estoy intentando salir nada más ¡Ay, venga, veza el 10-20 del compa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oposiciones cerradas! Oye, ya no iba a preguntar por oposiciones Ya estamos con la oposición Dime Buen día Es que, madre mía Me ponéis tantas oposiciones Me ponen enfermo ¿Qué te pasa? Cada vez que ven aparecer a alguien aquí Oposiciones cerradas Es que todo el mundo quiere ser policía Y no entiendo por qué ¡Si es una puta mierda! Ya, pero tú imagínate Que yo vengo O a cualquier cosa Y me reciben oposiciones cerradas en la cara Si es que me dan ganas de ir Y resolverlo por mi propia mano Y mira que yo soy un hombre legal ¡Opa! ¿Pero a qué te refieres? Pues no sé ¿Ahí a una tortita de maíz? ¿De esas que ven en el mercado? La tengo ni idea ¿Sí? ¿Sí? ¡Hombre! ¡Nada de Cristo! Yo lo soluciono todo con la palabra Y con la denuncia, por supuesto Pero a ver, caballero ¿Qué problema tiene? No, nada, nada Hola, guapa Estaba poniendo Estaba poniéndos en una situación hipotética Porque imagínese usted Que yo vengo A poner una denuncia Sí Y me reciben con ¡Oposiciones cerradas! Hombre, no son las formas correctas Yo creo Pues si están cerradas, a cerrar Hombre, ya, pero Tenéis que ver vosotros Como agentes Que no todas las personas Que se acercan a comisaría Son para las oposiciones Que yo en un futuro me presentaré Eh, estamos en... Ah, nos quedamos Tres cifras Para llegar a... Pero ahora ya... Esperará ¿Qué es Z30? ¿Cuántas meris tenemos? Eh, una Hakuchou y una BF Johnson y Angelo Z30, los dos Copy that ¿Qué me ha dicho? Copy that ¿Qué? Ya toca, ¿no? ¿Qué me ha dicho por radio? A mí no me lo haces Si se lo pide a este hombre No, no ¿Habéis... O sea, he asignado a dos alumnos ¿Me ha dicho copy... Copy that He sido yo Pero yo... Yo soy oficial Ah, ¿pero qué has dicho? Copy that Ah, entiendo En plan copy daddy Digo, ¿qué cojones? No Me ha dado hasta... Hasta escalofríos Buenas Disculpe ¿Sí? Eh, como usted quería hablar Eh... Oposiciones cerradas ¿Es por tema oposiciones? No, no, no Pues pasen, pasen Ok Disculpe que voy un poquito hiperactivo Es que me he tomado un café muy... Y bueno Ah, hay que tener cuidado Eso es Un poquito Voy, ahí Cuéntenme Ok, le cuento Vale Resumiendo, ¿ok? Eh... Estoy arrepentido de mis actos Aclaro Antes que nada Eh... Ayer Eh... Cometí un delito Estaba bajo el efecto del fentanilo Y bueno Robé un badulaque Vaya Bueno, honestidad El asunto es Que me pusieron una multa Que son tres juntas Vale, tenía que ponerme dos mil Y me pusieron cinco mil quinientos ¿Nombre? Pues es yo Valentino Ferraro Lo que es yo Yo, pues Eh... Me asusté mucho Cuando vi la factura Dije Guau Te han metido El código 7.4 Te lo han metido dos veces, ¿no? No 7.4 4.3 Y 7.4 Sí, dos veces ¿Por toda la cara? Sí Bueno, es que A ver, el oficial me dijo Que se conf... Que la... Tommy Ángelo ¿Este es alumno, Gordon? No tengo ni puta idea ¿Tú robaste un badulaque, no? Básicamente Sí Te lo miro, te lo miro Es el camino A ver, un momentito Como comprenderá Yo me asusté mucho Sergay Venido Añade una nota ¿De acuerdo? Un momentito Estoy solo Porque Se le han cerrado los ojos De mi compañera Nada más Tiene persecución actualmente Esto No sé si esto lo tiene No, no, tiene persecución A mismo Del 2 Del 2 Puedo vender de vuelta Vale, Rey Pues añade una nota Y en cuanto venga un comisario Te lo retira, ¿de acuerdo? De acuerdo Muchísimas gracias Ya añade una nota Y enseguida Ya verás que en breves Podrás comprobarlo Que se te retira La duplicada De acuerdo, oficial Muchísimas gracias Tiene usted una barba muy sexy Muchísimas gracias, caballero Con todo respeto Bueno, pues sigamos Buah Buah Lo que se me acaba de ocurrir ¿Qué pasa? ¿Tú sabes Un juego que tienes que jugar En la play Cuando estés en casa tranquilo? ¿Cuál? El Alan Wake Ah He jugado al 1 y al 2 El 2 El 2 es paranoia, eh No, no Lo es, lo es Y ha dicho paranoia Y está cayendo una tormenta Me cago en la Eso digo yo ¿Qué pasa? ¡Eberón! ¿Qué mierda es esta? ¿Pero ya está tormenta? No, no, no Un dramón, eh No, no, no Por supuesto Si habla de Alan Wake Y no voy a, eh Joder Hostia No es una mierda Es una película de miedo Gordón, tengo miedo Hostia, eh Hostia, ¿tú que nos van a matar aquí? Métete pa' Métete pa'l fondo Pa'l fondo, pa'l fondo Aquí la cascamos, eh, Gustavo A ver, que como nos salgan tres Ya cagamos Guitarrobo, unidades disponibles para robatienda Badulaki Zeta, 30 disponible Vaya en el camino A visitar vehículo por R-fall Hopi Ya va, ya va Zeta 30, a ver Guau, es que Es que me cago, eh Me cago, eh Me cago encima, eh Esta tormenta y este sitio Tú, complicado, eh Yo me cago encima, eh Y si nos vamos o a... No, no, nos vamos a ir a la verga Vamos, que si nos vamos a la verga Robo de vehículo Ok Podemos ir a zona pija A ver si... Vamos pa' allá Porque como es de noche A ver si cazamos alguna casa A ver si cazamos alguna casita Venga Noche de tormenta Ideal para robar A ver No lo ha probado A ver si salta algo En la lluvia, en la lluvia Esperemos que no Mira, 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 mira ¿Has visto lo que yo? Sí, bicheando, bicheando Sí, sí, por supuesto Nada, nada, nada No nos ha soltado nada Están ahí tranquilitos, eh Sí, sí, no nos ha soltado nada Disimulamos, tío Tiene, tiene que venir pa'cá Tiene, tiene que venir pa'cá Nos siguen, eh Uy Sí, sí, sí Tú tranquilo, eh Tranquilo, ahí Aquí no ha pasado nada Para atacar un poquito Que yo vea si nos está siguiendo Se han arrepentido Se han arrepentido, eh Se han arrepentido, eh Ja, ja, ja No ha podido huerta A ver si se han metido Alguna casilla Y si dicen Ah, no, es que no hemos dejado Aquí el reloj o algo Yo siempre apago las luces Aquí y me quedo a lo putita Robo de vehículo Tranquilito Pasa, pasa, pasa Nada Tienen que estar por aquí, tío Les hemos cortado el rollo, eh Iban a por la casa Les hemos cortado el rollo Ahora se irán pa'l norte A tocar los cojones Probablemente Probablemente Porque la misma que se nos está Ahí están Pues eso Mi abuela estaba ahí Tiesa Se van a una casa más lejana No, no, por supuesto O sea, nos han quedado, creo yo Ahí están, ahí están Ahí están Ah, que se unen en pandilla Ojo, con un Todo terreno negro, eh Madre mía Bueno, ojalá No toque perseguir a esta gente Entonces Lo del todo terreno, me refiero Entonces, ¿qué? ¿A ti qué tipo de música te gusta? Yo escucho de todo Un poco, la verdad A mí me canta Isidoro ¿Cómo te canta la canción? Yo soy fle, me cago en la puta, eh Me canta Andy y Lucas Es un pesado de cojones, tío A ver, mientras que te canta la canción de Melendi Mientras que te canta la canción de Melendi Cuando fumaba porros Ese era el Melendi bueno, eh Cuando le daba la mandanga Hombre, hombre, por supuesto El Melendi de la mandanga era el bueno, eh ¿Crees que habrá vuelto ya a fumar mandanga? Yo creo que no O sí, a lo mejor le da a cada mandangón Que flipas, eh A ver Estamos aquí campeando una casa que acaban de robar Ok, dale Siguen dentro Si vuelvo a volver a ese le disparo las ruedas, eh Me la pela Otra vez el coche blanco, eh Tocando a los cojones No me joda que aquí no puedo quedar seis horas, eh De rayo Pero es que tienen que estar dentro A esperar dos minutitos Ahí estoy, estoy detrás de alguien ¿Nosotros? Sí Estamos esperando en una casa Y además nos está persiguiendo un centorno de color blanco y verde Vale, como digo que pego un par de vueltas de campana Y que tengo el coche como una tortuga, al revés Eh, manda 10-20 Una tortuga Ay, Dios mío ¿Qué te apuestas que van a salir ahora? Escúchame, si vemos al centorno, vamos a por él a muerte, eh Literal, literal Nos los comemos O sea, los he visto cinco veces Y se esperan en la esquinita para seguir teniendo visión de nosotros Claro, a ver, han hecho lo mismo que nosotros Las cosas como son En camino, Freddy ¿Todo bien, Neno? Bof, que me cruzó un ciervo, ¿sabes? Ay, es que esta zona Me quiere como una tortuga, patas para arriba Esta zona es complicada ¿Tú quieres llevar una colleja o qué? Pues robo casa, ¿vamos? No, otra no, otra no, por favor Pues no llegamos a esa Sí, centorno blanco y verde Nos está observando, tío Está pesadito, eh ¿Qué tal fue el patrullaje? Bien Hemos hecho un par de código tres Con éxito Y poquita cosa más ¿Y a cuántos mataste hoy, Gustavo? Llevo cero kills Y estoy cabreo Vaya mierda de día, entonces Llevo cero kills Día pésimo, la verdad Día lamentable Mira ese entorno, mira ese entorno Páralo, páralo Caballeros, ¿podéis parar? En pase, en pase, en pase No, 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 no No, no, pase, no ¿Podéis parar el vehículo? ¿Aparcar aquí a la derecha, por favor? Sí, voy aquí a la derecha Evidentemente Evidentemente Era lo que tocaba Por nada Por nada Y si te pones al lado Baja la ventanilla Le tira un gap a la rueda Y patina ¿Y tú qué va a ser? ¿Ese nuevo visidor o qué? No, nuevo visidor no Se te están pegando costumbre A ti he sido oro, tío No me toques junta con él Lo sé Que por cierto Ahora fuera coña Los nuevos que se han instruido Lo están haciendo mejor que Este tío Paramos o no paramos Voy a intentarlo Que solo vamos a hablar Es que de verdad Se pone muy a la defensiva Aquí Mike Collins Para H50 Freddy, esto si los paro Los apaleo Te lo digo Me llevan persiguiendo todo el día Preguntan por usted En comisaría Estoy en tu frecuencia Y dígale que ahora voy de camino ¿Vale? En cuanto tengamos a este hijo De la gran puta 10-4 Estos hay que pillarlos, tío Cinco veces siguiéndonos hoy Aquí Freddy por C20 Estoy en vuestra frecuencia Ya estáis asignados ¿Vale? Y colocaos juntos Y patrullo ajo ordinario Sí, pero si los pillamos Yo no sé dónde los vamos a meter A la sala de interrogatorio Los metería yo Y en el coche ¿Dónde los metemos? Uno de los maleteros, ¿no? Freddy coge unos brazos Freddy es muy cariñoso Ay, se vi metero Y te vi tirar del pelo Uno encima de tus rodillas Te voy a tirar De los cuatro pelos Que te quedan ahí Freddy hoy está cariñoso Pilla uno así Ya está Todavía no le escuchas Pega ningún chillio Eso es verdad Otro esperado asignación Me cago en su madre Yo no quiero mandar a los Bueno, ahí te lo mando Ahí está Coge buena velocidad El centón, ¿no? Martínez Oíste Colócate con méridos Enrique, milla, cici, pinche, piri, nene Dale ¿Cómo se llama? Es un hacker Un chino hacker Y cuatro No me hable de chino, ¿eh? Los pocos de estos cojones ya De los putos chinos Tengo no sé cuántos informes De los putos chinos De los cojones ya Sí, sí Está complicada la cosa ¿No te crees que llevan Unos putos chinos Que cada vez que se cuesta Se llevan a media ciudad Coño Venga va A ver si los pillamos Tío ¿Sabéis cómo se hace Pa' joder? Oíste Cuéntame Te pegas ahí a muerte Y pones las Estas sirenas, mira Hostia Pa' agobiar Ahora te sigo yo a ti Ahora te sigo yo a ti No, no, por aquí Por aquí Izquierda Gira bien a la derecha Gira bien a la derecha Con el palo Eso va a ser imposible No, por aquí No entras Entra, entra Entra por los mismos palos No, vamos a intentar Porque por ahí no entro ya Por ahí no entro No le he pillado bien Han tirado a la izquierda seguro Seguro izquierda Por aquí Entre estos palos Probablemente a la derecha A ver Qué sinvergoñas, eh Qué perros, eh Sí, ahí es cuando los pillo Ya verás tú Pues qué ganas tenía De pillar a estos, tío Por bolleurs Bueno Se quedó bien la tarde ¿Me entiendes o no? Se quedó bien la tarde Joder Tanto rollo Con los pesados estos Bueno, ya volverán Ya Ah, por cierto Gustavinho Abre el móvil Sí Necesito que me expliques Una movida Cuéntame A ver Si te puedo pasar esto Ahí lo tienes ¿Queréis coger la puta comida Que he dejado ahí, coño Una condena? Mira voz Y memos ¿Voz? A ver Sí, coño La aplicación de notas de voz Pero cómo Explícame a mí Esa movida Que tenéis entre los dos A ver, a ver Que escuche Pero cómo ¿Cómo quieres que le llame literal? O sea Yo lo veo ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué pasa, coñito de fresa? Coñito de fresa Le digo Sí Vale, y él no se enfada ¿No? Y le gusta A él le gusta A él le gusta, coño Vale, vale Me siento Lo que pasa es que se le dicen Delante a mucha gente Como que a lo mejor Le da vergüenza, ¿sabes? Agobia, ¿no? Te lo va a negar Seguro Vale, vale Yo por saber, vale Más que ahora como instructor Saber un poco la movida Isidoro es un gilipollas De hecho, hoy Le ha añadido una nota En la tablet A ver Sabéis que estuvo conmigo ayer Y me dijo que no había aprendido Una puta mierda, ¿no? Que no había aprendido Una puta mierda Es él que no, claro Si no quiere aprender Mira Mira a Philidelmo Como controla Y solo estuvo un día conmigo A ver Mal uso de la tablet Correcto Vale Envía gente a federal Sí, ya lo sé Eso me di cuenta Pero ¿No tendréis alguna especie De mamoneo Entre los dos, ¿no? ¿En plan guy? No, en plan Ya sabes Es rollo ¿Qué dices? Que no, que no A mí me da asco A ver Lo digo porque Saca 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 el móvil ahí A ver Hostia Cuidado Lo digo porque Aquí se os veía muy felices No me has enviado A ver Aceptar Veamos Freddy Tú sabes Qué es esto, ¿no? Sí La misión tan espectacular Que nos enviaste Yo no sé de quién me hablas No, no No lo sabes Menuda misión de mierda No sé de quién misión me hablas Joder Y encima nos hace fotos Gilipollas De verdad ¿Estás enrollado con Isidoro? ¿Qué coño? Seguro No me mientas, eh Pero que Ay, Dios mío De Dios Te voy a dejar aquí En comisaría Que atiendas Mira, ¿quieres atender A toda esta gente? No, no Gracias No Se ha llevado un bolso De un Porsche Esto está aquí al lado A ver Está en el garaje De este interior, creo Mira, seguro Que es ese Lo tenemos que pasar Por el que va a ver este, eh Pero aquí no Melón, al otro lado El interior Ah, este de aquí Claro Ahí está, ahí está, ahí está Buenas Buenas Pare, pare Buenas Tú no llevarás Tú no llevarás Un poquito de Bájate del coche Pero bueno, quita, quita Eh, eh, eh No, no Cago en tu puta madre Bájate del coche Cago en la puta Otra vez tú Te apunto con la hamburguesa Que lo sepas Ay, mi rey Espera, tío Espera, tío ¿Esto qué es? Hombre, ¿por qué te hemos pillado, tío? Cago en la puta Eh, a ver Esto Esto es increíble Se solicita Que me moviste La pillada, ¿no? Escucha, hagamos un pacto Pacto de caballeros Yo no negocio con terroristas Pero si me llevo una puta tablet Bueno, oye, eso vale una pasta Tampoco, yo te lo devuelvo, te lo regalo No la quiero Tiene derecho Tiene derecho A guardar silencio A no prestar declaración Si no lo desea Y a no responder Ninguna de las preguntas Que se lo formule Me gusta, hermano Tiene derecho A ser tratado por un médico En comisaría Si fuese necesario Tiene derecho A no declararse contra sí mismo No declararse culpable Tiene derecho A ser informado De los delitos que se atribuye Tiene derecho A un abogado privado Siempre y cuando La atención no fuese Fue un ante delito Tiene derecho A comida y bebida Si fuese necesario Y tiene derecho A una llamada De no más de un minuto En presencia En función de un público Con el altavoz activado ¿Ha entendido sus derechos? Que pesado eres Ya, venga, tira para dentro ¿Lo ha entendido, no? Pues ya está ¿Lo entendiste? Eh, ñiñi Ñiñi ¿No te he dicho que sí, no? Venga, va afuera Eh, me quiero salir ¿Por qué? ¿Cómo? Porque no he entendido He dicho ñiñi ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde vas? ¿Qué te quedo? ¿No vas a pillar con eso o qué? Ah, muy bien ¿Qué pasa? Uy, va Tío, que no llevo nada En serio No podemos hacer un pacto De verdad No hay pactos Ni hostias No, el pacto es ¿Cómo era la cárcel? El pacto es muy sencillo Deja de robar de una puta vez Coño Pero escucha Que no tengo un duro Escúchame Tú ayer nos pasaste la cárcel Venga, compórtate Hazte una hoy así Que te voy a dar menos por tu ¿Y la tablet dónde está? No la veo Pues se me habrá caído Pero si solo lleva Dos ganzúas de mierda, tío Había empezado a robar Hostia, había visto la tablet Y no la habrá cogido Con los nervios Me cago en la puta, tío Qué asco, Dice Espérate No tengo nada A ver, te desesposo Espérate ¿Sí? Espera, espera Déjalo pasar Déjalo pasar No, no, no No corras, eh Este es un minguito ¿Vale? No roba nada Que lleva Iba a identificarlo Simplemente Yo lo soltaba Pero aquí no Por allí En plan lejos Exactamente Venga, va No te vamos a multar Ni te vamos a hacer nada ¿Vale? Ojo Eso es, que grande ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo os llamáis? Soy la hostia Yo soy Jack Conway Y mi compañero Freddy Trucazo ¿Qué prefieres? ¿Multa o caminar? ¿Cómo? A ver, depende de cuánto Yo voy al gym, ¿vale? O sea, yo tengo los abdominales O sea, no te vamos a engañar Te digo la honestidad Sí, sí Te perdonamos la multa Y todo Pero si caminas un poco O sea, tampoco me he pasado Podría haberte dejado en Pekín Con lo bien que te comportaste ayer, macho Ya, pero es que, a ver Ya van dos veces Espera, que te quito esto, coño Ayer, ayer te Ayer es tu persona Tu este ¿Cómo se llama? El peluquín ese De vuestra comisaría El rubio Un poquito mongui ¿El rubio? ¿Cuál de todos? Sí Es que hay algún tonto que otro Concreta más Un gato tumbado en la cabeza Rubio Que habla así un poco mingui Es que Todos hablan mingui Bueno, nada Ya, ya, es que vaya Estoy rodeado de los mejores Venga, Rey No me robes más, por favor Buen servicio Buen servicio Venga, nos vemos Gracias Buen servicio Escúchame, Gustavo Tenemos que utilizar Tenemos que utilizar Nombres en clave Sí, porque esto De que todo el rato Te pregunten el nombre, tío Claro Mira Yo me pido Chochito de limón Y tú eres chochito de limón ¿Pero cómo le vas a decir eso A alguien? ¿Y por qué no? A ti te sienta muy mal Juntarte con Isidoro, eh Yo te tenía Por un tío serio Elíjalos tú Yo qué sé Puedes ponerte Yo qué sé Yo Eric 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 Tomás Yo soy Tomás No, no Sí, Tomás Está bien Está perfecto Mira, roba tienda Nos lo comemos Vamos para allá Di que vamos para allá Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien A ver, le comento Sin presión Mi pareja y yo Nos vamos a casar Si salimos de esta O sea que De ti depende O sea, si salís de esta Os casáis Eh, sí, claro Pero eso es Que esto es hasta bonito Coño Es que esto es precioso Yo es que si fuera ustedes Nos dejaba salir ahora mismo A ver, yo tengo la obligación De pillarte Pero Bueno Quién sabe Llevas un buen coche Mi compañero conduce Como una mierda O sea, podéis Oiga, a mí me ha dicho Que usted conducía, ¿no? Él Ah Entonces No os vais a casar Ahí va, yo, mi Bueno, pues Pues ya no está invitado Que lo sepa ¿Habrá un buen banquete? Por supuesto Jamón 5J Eh Si no viene con usted Con la esta de policía Sí Si no hay porro, no voy Hay porros Entonces voy Perfectos Pues venga, vamos Vámonos Cada uno para nuestra casa ¿Ya habéis sacado el rehén Y toda la hostia? Sí, ya está afuera Mirale Allí temblado Pues let's go A ver qué tal Arranca la motora Mira, cariño Podemos ir a comer A este restaurante Para la mona Me están dando Escúchame Me están dando hasta pena Te lo juro Por dar media vuelta Me cago la puta Yo no conduzco A ver La come en su boda Piénsalo así Es que igual lo hacen Por necesidad ¿Sabes? Para invitar a la familia A la boda A ver Y la de trabajar No se la saben, ¿no? También es verdad La de Infojobs ¿Qué? Ahí está O que se hagan jugadores De fútbol Por ejemplo Ay, Dios mío Ay, Dios mío De verdad Te he escuchado antes decir No sé qué de fórmula Que mean Dentro de los fórmulas Los fórmula 1, sí ¿Qué dices? Tiene un tubito ahí En el pitorro Creo que llevan Como una bolsa Claro Hostia Y si se rompe la bolsa ¿Qué? Pues, pues, bueno Pues, terrible ¿Qué liada? Yo es que no me gusta mucho No me gusta fórmula 1 La verdad Yo es que no lo entiendo No, yo tampoco Yo no entiendo Ni fórmula 1 Ni moto GP Soy una mierda para eso Nada, nada Solo entiendo de furbo Furbo, furbo Moto, furbo Moto, aceite Aceite de coche Moto, moto Depende de equipo que digan Me bajo del coche Acabo de ver ¿Acabas de ver lo mismo que yo? Sí, sí Ok, vale, perfecto Pues sigamos Yo soy del Barça Como tiene que ser, coño ¿Sí? Como tiene que ser Fútbol Club Barcelona Por supuestísimo Opa Bueno Me da pena que se vaya el Xavi Pero bueno, que lo vamos a hacer Ya Pobrecito, la verdad Que yo no creo que sea culpa del Xavi También te lo digo Pero está hasta la polla O sea, los entrenadores del Barça Tío, están sometidos a mucha presión A ver Es que también nosotros como aficiones Mira Guardiola Entró con pelo y salió calvo Eso es verdad Tenía un pelazo ¿Y Frank Rijkaard? ¿Sale su pelo también? No, ese sí que tenía dos pelos La verdad Es que tenía mucho Perdió Pero aún Claro, tenía tanto A ver Con Rijkaard se ganó también, eh Eso puede decir Ojo que me la lía Dale, dale Eso es Sí, tú dale, dale Izquierda Izquierda aquí Sí, 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 sí Y sigue la calle Eso, nosotros como aficionados también Son muy duros Eso sí es verdad Son muy duros Ahí Estamos acostumbrados Joder, para unos que quiero perder Y no los pierdo, tío ¿Los has hecho a puerto de chocarte? No, pero digamos que me iba a hacer un poquito loco En plan, estaba rezando para no tener visual Claro Por lo menos he dicho y no te digo dónde están, coño Tendrías que haberme dicho derecha, coño Claro Hostia, llevan musicón Qué música, no la escucho Me ha venido una ráfaga de música ¡Ah! ¡Ahora sí! Me viene de vez en cuando ¿Qué están escuchando? No sé Es que lo escucho durante un segundo A ver, a ver ¡Ay! Caballero, para su segundo Para su segundo Dígame A ver, a ver Espera, apague la música, señorita No, 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 no Déjala, déjala Si es que, si es que Esta es la canción que nos vamos a poner la boda Joder, es que me estáis dando esta pena, coño Anda, tira, tira No tenemos futuro, ¿eh? Como pareja No tenemos futuro como pareja 10, 5 por parte de Z10 Ay, Dios mío, de verdad Esta ciudad no deja de sorprenderme ¡Hostia! Se acabó la boda, tú Aquí Freddy, para H50 Me retiro a Z3 ¿Estáis bien, compañeros? Cualquier cosa me aviseis ¡Venga, chachos! Sí, 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 la cabeza un poco ¡Flipas! ¡Venga! No, no, seguid, seguid ¡Ahorra ahí, Tartiboli! ¡Mira lo positivo! ¡Hostia! ¡Hostia, tú! Casi le matamos a la novia, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia, tú! No, no, si al final Tú quieres que no haya boda, ¿eh? ¡No, no! Ha sido un golpecito De estos tontos Pero violentos Z40, H50 Requiero una unidad Z en mi 10-20 ¿Cómo que requiero? Envíale un Z Z40, acuda como 10-32, por favor ¡Extentadlo! Pero si Z40 es el que está pidiendo el 10-32 Z20, acuda como 10-32 Eh, a la derecha Lo he visto, lo he visto Acuda como 10-32 Conjunto a Z10 ¿Lo ha sido por aquí? 10-4 Creo que está por allá al fondo ¿Es aquel del fondo? 3-4 Si los he perdido No me da ninguna pena, ¿eh? Vaya Vaya, por Dios Vaya, pues hay boda A ver, a ver, a ver Este sí Este sí Este sí Que tiene un coquete Este sí Pero es la misma casa de antes, ¿eh? Si te fijas Si no salen dos minutos, ¿qué coño hacemos? Si no podemos entrar Bueno, vamos Vale Es que estaría de puta madre poder entrar, ¿eh? Lo digo en serio Estaría guapo Estaría guapo tener la opción de poder entrar, tío Sí, tío Porque es que si no Claro No sabemos si hay alguien dentro Si no Y se pierde un montón de tiempo Claro No, ya no solo eso Sino que ¿Y si las familias de dentro están en peligro? Correcto ¿Y si es un secuestro o algo así? Claro Además Podemos utilizar su baño ¡Ah, vale, coño, eres tú! ¡Coño! ¡Qué susto me has dado! Escúchame Solo por joder Este tiempo lleva en el coche Llamar a la grúa, ¿eh? Llámalo, llama a la grúa Llámalo a la grúa, tío Si estás dentro Te vas caminando Si estás dentro Te vas caminando Me vais despejando esta mierda ya ¿Qué cojones? ¡Que te vayas a tomar por culo, coño! Toma locura, gilipollas Tira para afuera Puto imbécil Y buenas tardes ¿Cómo estás? Fantástico Y Alegro Venga, hombre ¿Qué coño no me despejáis La puta comisaría? Eh Sin ofender Es entrar tú Y esto es un fológico Pega un saltito, jefe Me parece a mí Que no entiende El puto imbécil Y no mire patri Espérate Y no mire patri Lo está bautizando, eh Ala, bautizao Vale Me lo vais procesando Estas gilipollas Y no me departe en público Y desacato Amén Soy un hombre de Dios Ven aquí, ven aquí Ven aquí, hombre de Dios Ven aquí, ven aquí Un hombre de Dios Tres ¿Quieres sumar? Sigue hablando Ya van tres desacatos ¿Quieres uno más? Yo sí todo lo veo Cuatro ¿Sigues? No, ¿verdad? Venga Adentro Y Dios lo verá todo Cinco Ven aquí, ven aquí Mete el dedito, rey ¿Eh? Mete el dedo ¡Levántate! Mete el dedito Soy un hombre de Dios Vale, vale Pues que Dios te perdone Yo no Ya van seis desacatos Dios te va a perdonar Yo no Eh, son setenta meses ¿Seguro? Me la suda Perfecto Me encanta Apiádate de mí, señor Ocho Le metes ocho No, apiádate de mí Vamos sumando Ochenta meses ¿Seguimos? Ya lleva setenta Ahora te vas a ir para la federal Y vas a rezar con Dios Vete a rezar por ahí Allí rezaré Él te perdona Pero yo no, gilipollas Allí rezaré, a mi Dios Que te vea un poquito rarete Hacemos esto Ahora ¿Quieres diez? Era ciento setenta y uno ¿Verdad? Setenta No Bye, bye Tienes el mismo tiki y chidoro, eh Ala Se acaba de comer setenta meses ese, eh Setenta meses Setenta meses Le va a salir musgo Me parece Hostia, setenta meses ¿Me copiáis todos? Uy, su puta madre Diez cuatro Diez cuatro Diez cuatro Cuando hay un altercado en comisaría Me los ventiláis Son setenta minutos, eh, chat Cogéis y los procesáis Guau Es mi primera condena, creo De... Diez cuatro No, no, no He metido un federal yo en su día, creo Diez cuatro No lo he metido ni yo, creo Yo creo que he metido una perpetua una vez No me acuerdo ¿Sí? Sí Pero porque le tocaba al carnal, eh No porque... A ver, yo lo único que me acuerdo es que Fusilamos a uno hace cuatro años Literal, en federal Ah, vale Cuando se hacían los fusilamientos aquellos en la puerta, ¿no? Claro Lo recuerdo, lo recuerdo Y dijo... Hostia Igual me flipaba, eh Uno de estos tiene que ser el nuestro Este Ve probando Este, este sin duda Mira, mira, mira Hostia, ¿y este coche? Pero mira Están yendo tres monos a comisaría Ojo pa' allá, ojo pa' allá Ojo pa' allá, ojo pa' allá O sea, ¿tienes la escopeta? ¿De perdigones? Tengo la de tal, que es mejor No, pero ¿Qué es el poli? Meten un escopetazo, por favor Tres, dos, uno Hostia, me la llevo yo Y me la llevé Este te viene conmigo, mi rey Metenéis hasta la polla Metenéis hasta la polla Aquí pagan justos por pecadores, ¿vale? Vais a aprender que esto no es una plaza de cubos Venga, simio Méteme ahí el dedito En la máquina Ya me lo sé Perfecto Y quítate la máscara Suéltame para poder poner el dedo Perfecto Ahora vente Vente, porque aquí Ponte ahí Aquí En el esquí Ahí En la estantería Aquí es un poco feo, ¿no? Ya no es el mejor sitio Pero bueno Es para no molestar a los compañeros A ver David Arias Ahí está O me hay que dejar algo David Arias Me cogieron Bien, cabrón Qué cojones Le metió aquí ¿Eh? No Aquí a la derecha Tú eres Sergio Fernández, ¿no? Efectivamente Vale, estaba cagao Digo, qué cojones Hostia, tu madre mía Vamos Caballeros Caballeros Caballeros, al fondo Dale ¿Qué es los disfraces? Hola, buenas Sí, amor Oye, una cosa Oye, pero ¿qué es? Le meto Todo esto fuera Uy Le meto dos desacatos Caballeros Dos desacatos Los dos el dedito aquí Perfecto Veinte meses Vale Tres, ocho, nueve 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 Veinte mesecitos Por molestar A tomar por culo De aquí Ala A tomar por culo Perdón Y, perdón Y, perdón Veinte mesecitos ¿Vos por qué crees que te das más cosas? He dejado una cosa ahí en el chaleco En la parte de atrás, ¿eh? ¿Cómo? Te he dejado ahí Colocado en el chaleco una cosa Acabo de procesar a un simio Putos simios de mierda Despejadme esto, ya Sí, sí Los estamos procesando por desacato A todo el que toque los cojones Quitadme los tres patrullas De la puta carretera Simios Corre, corre, corre Caballeros del coche, por favor Súdala Muy bien Ahora Llamáis al taller Y me van quitando Todos los cosecitos delante Del parking Todos En verdad, este era el nuestro Pero bueno, es igual Es igual, es igual A tomar por culo de aquí Ahí le saco No te preocupes, no te preocupes Disculpe, señores Os voy a enseñar la puta disciplina militar La que os falta en el puto cuerpo ¿Pero eso qué es? Desalojando, ya Pero es a la que entra él, ¿eh? O sea, durante el día no está así, tío Pero escúchame Esto pasa cuando entra él Si te fijas, ¿eh? Sí O sea, la comisaría no estaba así Es más, hemos pasado 20 veces Y está tranquila Lo que me parece extraño Es que no haya pasado antes Eso me parece extraño Ahora sí que parece una comisaría No es coño de la puta Bernarda Yo creo que vienen a tocarle los huevos al viejo Eh, robo de tienda Vamos allá Te lo marco No lo marques tú Z40, acuda a robo de tienda La misma tienda Disculpe, repito Aquí, mirad por una espera de asignación Sí, gracias Ya tengo picho Vale, vamos Atrapar no atrapamos una mierda Pero asignar asignamos de puta madre Coño, delegamos de puta madre Delegar se nos da increíble, tú Luego atrapar no tanto Hostia, pues aquí otra Aquí se viene otra delegación Está preparado ¿Dónde vas? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Pero qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Este tío? Póntalo a que le taseo No, no, no ¿Qué acabo de ver? ¡Hijo de puta! Pero qué cojones de aco... Derecha, derecha, derecha ¿Izquierda de nuevo? Nah, ni de coña ¿Se ha matado? No Tengo Tendremos que haber mirado el numerín ¿Sabes? Sí Hostia Tú no lo tenías, ¿no? No Tendremos que haber visto el numerín Me cago en la... Espérate Voy a gestionar Sí, a ver si puedes gestionar eso, tío Este... Dime, corazón Este se tiene que ir perma, tío Bueno, perma o una sanción ¿Qué pasa, Kylie? Dime ¡Kylie! ¿Qué cojones ha acabado? Ha robado y se ha ido corriendo Robo de vehículo Robo de vehículo Ojo A ver si... Ja, ja Eso se encargarán los admins Dígame, Bradford Nada, acudo como apoyo con la Merit Nada, nada Negativo, negativo, negativo 10,55 O sea, eso Perdón, 10,42 Ya, o sea... Ah, 10,4 No se está rara Luego te aviso si volvemos, ¿sabes? Sin problema, sin problema Que me ha asignado aquí el comisario Perfecto Oye, está pasando de todo, ¿verdad? Madre mía Oye, yo antes de dormir Ey, aquí Freddy, para Gustavo ¿Me copias? Te copio ¿Te acuerdas el entorno Con el tío de la suadera de Azul? Sí Que estaba siguiendo Los tienes en Plaza de Cubos ¡Pago, falla! Estamos aquí Coño... Estamos aquí literalmente ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás! Plaza de Cubos Gracias La arrestamos del tirón, ¿no, jefe? Mirad quién coño reclama en comisaría Para atrás de cargo Ese, ese, ese Saca la pipa Vale ¡Ah, policía! ¡Policía! ¡Al puto suelo! ¡Al suelo los dos! ¡Al suelo! ¡Venga! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Pero, pero qué pasa! ¡Madre de... ¡Pero qué hace, qué hace, qué hace! ¡Que no estaba bueno! ¡Ya te lo digo yo! ¡Pero si te ha equivocado! ¡Pero que te ha equivocado de tío! ¡Qué cuesta de tío! ¡Pero si te ha equivocado 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 de tío! ¡Pero tronco, pero yo estaba fumando un porro ahí, tranquilo! ¡Mételo en el coche, mételo en el coche! ¡Pero cómo que en federal! ¡Pero qué ha pasado! ¡El chilonao! ¡Venga, cabrón! ¡Pero este tío! ¡La puta madre, nos han matado! ¡Oye, y se han cargado tus compañeros, eh! ¿Qué ha pasado? ¡Que nos han matado! ¡Que nos han matado! ¡Que nos han llevado por debajo! ¡Has matado! ¡Ah! ¡Tranquilo, te llevamos al hospital! ¡Me cago en la puta! ¡Pero en la tra... ¡Ah! ¡Pero qué haces, desgraciado! ¡Tira para allá! ¡¿Qué haces?! ¡Ah! ¡Pero... ¡Aparta, venga, corre! ¡Pero de puta! ¿A quién le tengo que dar dinero? Tío, 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 tío. ¡Tenemos pesado, tío! ¿Por qué tan cerca a mí, tío? ¡Eres un buscaproblema! A ver... ¡A ver qué pinto ya aquí! ¡Espera, espera, Gustavo! ¡Porque le he hecho fotillo! Sí, sí, he hecho fotillo. Aquí quiero mirar una cosa. ¡Le he hecho fotillo! ¡Pero, tío, di la verdad, tío! ¡Ti-mo-ti! 50 se dirige al último robo de tienda. ¡Ti-mo-! ¿Pero por qué no me sale? ¿Qué estoy escribiendo mal? ¿Qué estoy escribiendo mal? Información del vehículo. ¡Ti-mo-ti! ¿Lo estoy escribiendo bien? ¡Ti-mo-ti! ¡Jones! ¡Es robado! ¡Es robado, tío! Llevan todo el día con el puto coche robado. Es que son unos minguitos, que te lo estoy diciendo. A la grúa se lo va a llevar otro... Espérate. Un momentito. No, sí, 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 sí. A ver. Aquí está el maletero. Así que revisa algo. Voy a ver. El vehículo está bloqueado. Por culo. Le ha hecho fotito, ¿no? Me cagas tu puta madre. Sí, 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 su parra y el coche. Eres un nido de puta, tío. Eres un nido de puta, tío. Por supuesto. Bueno. Me cagas mi puta madre, tío. Escuches, agente, el de azul no tiene nada que ver, ¿eh? Bueno, pues... Yo me estaba fumando un porro ahí, tranquilo. El de azul no tiene nada que ver, que estaba ya en la plaza. Que puede ser. Puede ser. Pero, claro, nosotros no lo sabemos. Solo sé que uno de vosotros dos lleva todo el puto día persiguiéndonos. Eh, pues... Todo está equivocado. No, no, no. Sabemos cuál es el coche y... Y lo hemos visto. Sí. ¿Persiguiendo el qué? A nosotros. Ah, pues yo no. ¿Os gustamos o qué? ¿Pero qué va a gustar, tronco? Pero si tenéis a todo el mundo siempre en la puerta de comisaría, ellos no estaban ni ahí. ¿Qué tiene que ver eso? Pues no lo sé. Os vamos a interrogar un momentito, a identificar y poco más, ¿vale? No os pongáis nerviosos. Ah, vale. Gordon, procede. Joder, ¿tú qué coleccionas? ¿Iphones o qué? Eh... Pues la verdad es que no lo sé. Es verdad. Yo tenía... No, mira, te explico, gente. Eh... Malika. Fumo mucho. Y me olvido. Entonces, para nunca olvidarme del teléfono, llevo unos pocos. Malika Powell. El mismo que viste, Carza. Déjame leer un poquito tu historial, ¿vale? A ver, no me digan eso, gente, que estoy limpio. Tampoco enseño de los anillos mi biografía. Hombre, quiero decir, es que no hay mucho texto aquí, ¿eh? Tienes un historial clínico, ¿no? Por lo que veo, de psicología. Eh, sí, sí, sí. Tengo papeles, te los enseño. Tengo papeles de que fumo, si es que es lo que me quieres meter. No, no, no te vamos a meter nada, no te preocupes. Ah. También fuiste víctima de un disparo, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Una movida... Unos tipos ahí... Y también te pillaron un cargadito de droga, ¿no? ¿Un día? Eh, sí, pero eso era porque había terminado de plantar. Te puedes poner mirando... Espérate, fallo mío. Espérate. ¿A dónde? No, 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 fallo mío, que estoy... Un poquito... A ver... Ahí, quédate ahí quieto, por favor. ¿Puedo? Ahí, tal cual. Sí. Pero lo ha hecho. No lo vi, ¿sona? Bueno, en teoría he intentado una foto, pero a veces va y a veces no va en esta puta tablet. Ah, bueno. Eh, Eric, vente un segundo y yo si puedo. No va. Ahora vuelvan a oír. ¡Axoftware, la tablet! Hay cosas que no cambian, ¿eh? Ah, coño, pues... Hostia, yo le puse aquí multorro, ¿eh? Hostia, creo que yo te metí multorro, por lo que veo aquí, ¿eh? Pues no me acuerdo, la verdad. Sí, el día 22. Bueno, menos aún. Algo harías, la verdad. Te metí multorro, ¿eh? No, puede ser. Es que vivo el día. Después no me acuerdo. Entonces tú no tienes nada que ver. O sea, no... ¿De qué conoces al otro tío? Al que tenemos en la otra sala. Eh, como a todo el mundo, que estoy yo en la plaza esa. Yo estoy en la plaza, me fumo mis porritos y la gente viene, me cuentan sus movidas y me cuentan sus cosas y ya está. O sea, pero no tienes una relación con él de amistad ni nada por el estilo, ¿no? Que si te estoy diciendo que si me metía con él me lo cargaba. Pero no parezca la asignación. Que amigo le mata a otro amigo, nunca. Tu relación no es buena, ¿no? Con él. No, y después de esto menos aún. Entiendo. A ver, que esto tranquilo, que simplemente queríamos hablar contigo, porque te cuento. El coche al que tú estabas al lado, lleva todo el día tocándonos los cojones, persiguiéndonos. Y queríamos saber lo que coño pasa, simplemente eso. Sí, yo estoy siempre en mi 3x3 allí parado, mirándome el mundo, cómo pasa. Entiendo. Pero te aflojó las esposas, bueno, te las quito. Si me dejas un porrillo... Aquí no tenemos porrillo, rey. Bueno, yo siempre tengo. O sea, es algo intrínseco. No, no, la verdad es que tiene informes de psicología... Lo puedes mirar, Gordon, si quieres. ¡Malica! Sí, aparte que estoy en tratamiento. Mire. Un porro menos por día, tomar una pastilla. Sí. Voy a presentar apoyo. Ángela Peralta. Sí, es mi pegachapa particular. Vale, o sea, que la doctora te ha dicho que te fumes uno menos al día, ¿no? Sí, lo que el problema es que no sé cuánto fumo, por lo tanto no puedo quitar uno. Bueno, al menos inténtalo, que es reducir la dosis un poquito, rey. Sí, ahora mismo lo estoy consiguiendo. Bien, me alegro por ti. ¿Y la pastillita te la estás tomando? La pastillita la tengo aquí encima. ¿Pero te la tomas? ¿Cuándo te toca? Sí, sí. Sí, sí. Sí, bueno, cuando me acuerdo. Adelante. Yo creo que este no tiene nada que ver, ¿eh? Yo creo que este... Él funciona así todo. Entiendo. A ver... ¿Estás leyendo, no, Gordon? No, 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 se ríe, no se ríe. Tú podrías haber también caído en las garras de cualquier cosa, de las mujeres, de otras drogas, tronco. Yo he caído en los porros. No, gracias. No, tengo amigos que están atrapados en las mujeres. Este es un desgraciado. El otro es el que me fío menos. Claro. ¿Vamos a por el otro? Yo he echado a un chaval de paseo. Sí, sí, sí. Yo me mandaba a este chaval de paseo y vamos con todo a por el otro. O sea, que soltemos a este ya, ¿no? Sí. Sí, yo también. Voy a preguntarle algo más. El pobre es que está mal caído bien, pobre diablo. No, no. Vamos a soltarlo, va. Esto es chunguillo, vaya. Esto es chunguillo. Vete con nosotros, eres un hombre libre. Eh, gracias. Bueno, aunque así vivimos dentro de una matriz y por lo tanto no somos libres de real. Eso es verdad, libres nunca seremos. Es verdad. No, siempre estamos coartados con el capitalismo que nos hace que consumamos. Tú no seas amigo de ese chaval este que está en los podcast diciendo que este Raplanet tiene voz de Mickey Mouse, ¿no? No, exactamente son los que hacen el puto primado negativo. Estamos cerca, señor. Se te dicen camino. El agua, el agua no se pega. Espera. No, pero el Mickey Mouse hace el primado negativo para que parezca que es una broma a todos. Le paga el gobierno a esta gente. Hola, Rey. Ten buen día. Igualmente. Está 10,800 metros. ¿Has visto el tío ese? Yo creo que este no tenía nada que ver con nada. No, pero digo, ¿has visto el tío ese con la voz de Mickey Mouse? Ah, sí, el de la Tierra es plana, la Matrix, eh... Porque el agua, porque el agua no se pega a la esfera. Tilo, hermano, tilo. Claro que sí, hermano. Minus 01 se dirige a la zona de Rockford Hill. Vale, con todo con este, eh. A chacarlo. A ver, mi rey, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Cuéntame. Me levanta las manos un momento, por favor. Siete ganzúas, eh. Y no llevas DNI, no llevas nada para identificarte. No, la verdad. Lo dejé en casa, perdón. Tienes razón. Pues vente conmigo. Te tengo que identificar. Ah, vale, vale. Vente por aquí. Siento cortarte rollo, pero es que este tío ya está fichado, eh. Y tiene fote. Por aquí, por aquí. Por aquí no toques. Ah, vale. Tengo que identificarlo, si no, no sé su nombre. Mira, ponme el dedito aquí en el ordenador este, de mierda. Aquí. Me quito los guantes, ¿no? Sí, por favor. Ahí está. Vale. ¿Eh? Macario. Ahí lo tenemos. A ver. Joder, pero si ya te habían papelado. Sí. Joder, macho. No se me escapa ni una, eh. Vale. Y ahora tengo una pregunta para ti, señor Macario. Dime. ¿Tú hoy nos estabas siguiendo? No. ¿Ese coche que hemos incautado era tuyo? No, estaba en la plaza. O sea, no te voy a engañar. Lo iba a virlar, pero justo habéis llegado. O sea, lo ibas a trincar y te hemos trincado nosotros, ¿no? Por así decirlo. Exacto. O sea, por eso me he extrañado, porque digo, es que no me ha dado tiempo ni siquiera de meter la ganzúa. El coche estaba ahí abierto y habéis llegado. Tampoco tenemos pruebas. Es que, mira, te cuento. Ese coche, precisamente ese coche, lleva siguiéndonos todo el día. Hemos tenido una persecución con él. Lo hemos perdido. Y, claro, por eso estábamos, bueno, estamos atentos a ver qué coño pasa con ese coche y por qué nos persiguen. Pero, claro, si tú me dices que no tienen nada que ver... No, es que no tenemos pruebas. Por la ciudad, ¿sabes? Entiendo. Pero... ¿Sí? Mucho chupapo. ¿Qué coño es eso? Que si no hay pruebas, amigo, no podemos ser aquí superes. Ah, vale. Sería decirlo. Ah, vale, vale, vale. Ya he caído, perdón, perdón. ¿Tú tienes algo que añadir, Gordon? Porque poco se puede hacer, la verdad. Hombre, a ver... Hay muchos de entorno por la ciudad. Sí, sí, si no te lo voy a negar que está lleno. Pero este blanco y verde y un poco reventado... Golía un poco a... Claro. A ver, que perfectamente nos pueden mentir y si nos menten... No, o sea... O sea, es tu palabra contra la mía. Sea como sea, no te puedo hacer nada, Rey. Hoy os he visto. Me habéis saludado en el apartamento. Vale. Pero es la única vez que os he visto. Yo iba con un masacro verde. Que me he encontrado por ahí también. Me ha dejado un tipo que venía del norte, no sé qué. Sí, le podemos meter robo de vehículos, pero... ¿Para qué? ¿Qué gano? Nada. Pues poco más, la verdad. Poco más. Lo siento, eh, por no poder ayudar. No, no, no te preocupes. Oye, has dicho la verdad... No puedo... Por aquí... Bueno, sí. Por aquí mismo, bien. Por ahí mismo. Más rápido. Igual no se está mintiendo, pero bueno, es su rol. Es que no lo sé. Y quiero... Y prefiero no saberlo, ¿sabes? Ala. Te puedes ir con Dios. Listo, gracias. Hasta luego. 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 hasta luego.